Hola, ¿cómo están? El sábado 23 de abril sale la nueva edición del Quincenayo Entre Todos con un resumen especial de todo lo que vivimos durante la Semana Santa en la Iglesia de Montevideo y muchas noticias más. Si querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. Vuelve San Felipe Santiago, la fiesta del Arquidiócesis. Será el sábado 7 de mayo en el Colegio Clara Jackson de Heber. Una parte fundamental de este encuentro es la instalación de stands que permiten una mayor visibilidad a las distintas congregaciones, movimientos y carismas. Ya se pueden inscribir a través del mail pastoral.montevedeo.gmail.com En este número tenemos dos entrevistas. Por un lado, Rosario González Stewart participará dentro de poco en el Congreso Latinoamericano de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa. En diálogo con entre todos, la presidenta de ACDE habló sobre la realidad del empresariado cristiano en Uruguay y la región. La segunda entrevista es con Ronay Fernández, integrante de la comunidad católica Yalom y que vivió durante 16 años en Uruguay. Hace unos días partió hacia Roma con nuevo destino misionero familiar. En Radio Oriental, el padre Fabián Rovere tuvo la oportunidad de conversar con él y en Entre Todos podrás acceder al texto completo del diálogo. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que el Colegio Santa Luisa de Marillac inauguró su nueva sede de bachillerato. Este domingo vuelve a celebrarse en el Cerro de Montevideo la fiesta de la Divina Misericordia y se colocará la piedra fundamental del santuario dedicado a esta devoción. Este fin de semana tendrá lugar la misión Casa de Todos en todo el Arquidiócesis. Se realizarán distintas actividades, desde fogones, tarde de oratorio, encuentros de oración y mucho más. Te invitamos a compartir tus fotos y a robarnos en ICM y también a utilizar el hashtag Casa de Todos. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 7 de mayo y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias. Gracias.